Bueno, vamos a hacer un sistema de ecuaciones de 3x3 por Gauss pero antes vamos a introducirlo recordando el método de reducción ¿vale? para resolver sistemas de ecuaciones si yo tengo el sistema, voy a poner las soluciones y me lo voy a inventar 2x más 3y sería 4 más 3, 7 y 4x menos 2y sería 4 por 2 o menos 2, 6 ¿cómo resolver este sistema? por reducción reducción lo que hace es intentar operar una de las dos ecuaciones para que quede lo mismo en la x o en la y por ejemplo aquí me puedo dar cuenta rápidamente de que si multiplico esta por 2 me queda aquí un 4 y un 4 así que si la resto la x me da 0 entonces lo que hago es lo que yo hago es multiplicar por menos 2 y me queda menos 4x menos 6y igual a menos 14 y lo sumo con la otra 4x menos 2y igual a 6 y me queda menos 8y y me queda menos 8y igual a menos 8 de donde puedo despejar la y y sería 1 y para despejar la x la puedo despejar en cualquiera de las dos 2 por x más 3 por y que es 1 igual a 7 2x sería 7 menos 3 es 4 x igual a 2 y yo tendría resuelto el sistema ¿vale? x igual a 2 y igual a 1 5 y igual a 6 C Gracias.